Pues muy bien, la verdad. Yo empecé en otra universidad, de hecho, y me cambié aquí, recomendado por un amigo, y súper bien. Ha sido todo mucho más sencillo a la hora de hacer exámenes, a la hora de los apuntes, acceso a la plataforma, todo mucho mejor. La flexibilidad, que te permite hacerlo a tu ritmo, cuando tú necesites, se adapta un poco a tu forma de vida, sobre todo porque, normalmente, en general, somos todos los que trabajamos a tiempo completo, en mi caso, por ejemplo. Entonces, poder hacerlo un fin de semana, en vacaciones, por las tardes, cuando pudiera. Yo ya trabajaba en la informática como programador, entonces, un poco todo. Lo que he aprendido en el trabajo lo he aplicado a la hora de aprender, y lo que he aprendido me ha servido a la hora de trabajar. Sobre todo, el poder decir que tengo el título y eso te abre muchas más puertas, con ganas, con fuerzas, con ilusión, porque es duro estudiar y trabajar. No sé si solo estudias, pues se puede ser un poquito más fácil, pero en general aquí, que la gente trabaja y estudia, pues es duro, cuesta esfuerzo, pero al final yo creo que merece la pena. ¡Suscríbete al canal!